Todo comienza el 23 de abril de 1947, cuando el Comité Olímpico guatemalteco, creado un año antes, es el reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Uno de los motivos de su fundación fue la obtención para la organización de los Sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Guatemala, 1950. El primer presidente electo fue el coronel Roberto Barrios Peña, quien durante su mandato apoyó la organización de esos Juegos, logrando que el Congreso de la República asignara fondos para la construcción del Estadio Nacional y la Ciudad de los Deportes. En 1948, se reestructuró la institución bajo la presidencia del señor Edmundo Nane, periodo durante el cual se llevaron a cabo los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, Guatemala, 1950. Un año más tarde, ya con la presidencia del señor Humberto González Juárez, nuestro país vivo presente en sus primeros Juegos Panamericanos, en la edición de Buenos Aires, 1951, y en sus primeros Juegos Olímpicos, en Helsinki, 1952. En 1968, bajo el mandato del señor Tomás Villamar Contreras, se marca el regreso a los Juegos Olímpicos en México, 68, luego de un periodo de ausencias. En 1972, teniendo como presidente al señor Luis Canella Gutiérrez, se formó la Organización Deportiva Centroamericana Ordeca, que un año más tarde, le dio paso a los primeros Juegos Centroamericanos Guatemala 1973, los cuales tuvo como presidente de la institución y del comité organizador al licenciado Alejandro Maldonado Aguirre. Durante la presidencia del señor Willy Gashmitt Luján, quien ocupó el cargo de 1983 a 1993, se dio un hecho trascendental en la historia del deporte olímpico nacional, ya que luego de la promulgación de la Constitución Política de la República en 1985, se establece la autonomía del deporte federado y la asignación privativa constitucional para el deporte. En el mandato del doctor Fernando Beltranena Valladares, el más largo de la institución de 1993 a 2009, el Comité Olímpico Guatemalteco da un salto cualitativo en la modernización y en la creación de los programas en beneficio de los atletas. Finalmente, desde 2010, el presidente en funciones es el general y licenciado Sergio Arnoldo Camargo Muralles, quien continuó con el legado dejado por el doctor Fernando Beltranena. Además, con su vocación de servicio y visión hacia el futuro, ha sentado las bases para un Comité Olímpico Guatemalteco a la altura de las exigencias del Movimiento Olímpico Internacional. Durante su gestión, se destacan las mejores participaciones históricas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez 2010, en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, y la consecución de las primeras medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010, y en los Juegos de la trigésima Olimpiada de Londres 2012, con el marchista Eric Parrondo. También la sede ganada para los vigésimos terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe, Quetzaltenango 2018. Durante su gestión, también se cumplió el anhelado sueño de la compra de un edificio en propiedad. Hoy, el Comité Olímpico Guatemalteco, en una forma progresiva y organizada, va permitiendo posicionar a los atletas nacionales en el ámbito internacional, promoviendo no solamente la obtención de resultados deportivos, sino la integración social de los atletas, lo que les permite vivir en nuestra sociedad con dignidad de seres humanos. ¡Gracias!